¡Suscríbete! 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 ¡Urajko! ¡Márky! ¡Sac! ¡Mustosdú, Sucané! ¡Lotaki! ¡Brací, Bavón! ¡Mustosdú, Sucané! ¡Mustosdú, Sucané! ¡Gracias! 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 o ¡Las las 10! ¡Las 5! ¡Las 5! ¡Las 5! ¡Las 7! ¡Las 10! ¡Aquídate, chledate! ¡Háce! ¡Háce, chledate! ¡Háceo, vedéme! ¡Hípez, escríce, pasálamé! ¡Oye! ¡Veyballo! ¡Veyballo! ¡Vobre! ¡Voyballo! ¡No! ¡Ves a la boda! ¡Hájec! No, 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 no. ...me oír como se lo llevó, si no. No, 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 no. ¡Voyfue! ¡Voy a las pistas, las pistas! ¡Voyfuegó! 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 ¡Voyfuegón! no hay nada vale, vale, vale vale, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajálo!, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marco ahora es Чospheren! ¡Voy dane, vol dane! ¡Voy dane, vol! ¡Shh, непone didane! ¡Vacemos! ¡Voy, colá no, vol! ¡Vocícئ no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!